¡Hola chicos! Esto es Aprendiendo Inglés con el Teacher. Hoy vamos a estudiar sobre los países y nacionalidades. Países y nacionalidades. Para hablar sobre los países y nacionalidades, tienes que usar dos preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La primera pregunta dice ¿De dónde eres tú? Y respondemos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo soy de Ecuador. La segunda pregunta ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? I am Ecuadorian. Para hablar acerca de países y nacionalidades en el inglés utilizamos dos preguntas. Where are you from? ¿De dónde eres tú? Y la segunda ¿What's your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Ahora vamos a estudiar algunos países y nacionalidades. Flag, country, nationality, bandera, país, nacionalidad. Ending, on. Terminadas en on. The United States, Estados Unidos, nationality, nationality, American, 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 Americano, Americana. Chile, 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 Chilean, 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 Chileano, Chilean, Mexico, Nationality, Mexican. Mexican, mexicano, mexicana. Ending, iam. Terminados en iam. Italy, Italian, Italian, Italiano, italiano. Canada, nationality, canadian, canadian, canadiense. Canada, nationality, canadian, canadian, canadiense. Peruvian, peruvian. 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 Peruviano, peruana. Ending. Ish. Ending. Ish. Terminados en ish. Spain. Spanish. Spanish. Español. Española. England. Nationality. English. English. Inglés. Inglésa. Turkey. Nationality. Turkish. Turkish. Turco. Turca. Ending. Ish. Terminados en ish. China. Chinese. Nationality. Chinese. Chino. China. Japan. Nationality. Japanese. Japanese. Japones. Japonesa. Portugal. Nationality. Portugués. Portugués. Other endings. Otras terminaciones. Germany. Germany. German. Greece. Greek. Germany. Alemania. German. Alemán. Alemana. Greece. Grecia. Greek. Griego. Griega. France. Francia. French. Frances. Francesa. Now. Some exercise. Where is she from? Where is she from? De donde es ella? She is from Mexico. She is from Mexico. ¿Cuál es su nacionalidad? Ella es mexicana Another example ¿Where is he from? ¿De dónde es él? He's from Japan Él es de Japón ¿Cuál es su nacionalidad? Él es japonés Él es japonés That's all for today Thanks for watching my video Subscribe for more videos Eso es todo por el día de hoy mis amigos Si les ha gustado el video No se olviden en suscribirse Si tienen algún tema que quieran conocer Déjenmelo saber en los comentarios Bye bye Thank you Bye 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 bye